Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Como cada uno de noviembre, desde muy temprana hora, la gente comenzó a acudir al Panteón del Cimatario a visitar a sus fieles difuntos. Según datos de la administración, durante esta temporada, 1 y 2 de noviembre, se espera la afluencia de más de 50 mil personas. El primer día de muertos empezó y con ello la nostalgia que a los vivos invade cada vez que recuerdan a sus muertos. El amor por sus difuntos se refleja en las flores que con esmero escogen para colocar en las más de 11 mil tumbas que hasta el momento hay en este mausoleo. Sí, ya vinimos aquí a limpiarle aquí a mi hijo, que estamos muy tristes, ¿verdad? Una parte y una parte contentos de que vinimos a visitarlo. Y pues ahí limpiándole, poniéndole unas florecitas para que esté alegre. Es un bonito recuerdo de verlos, visitarlos y pues no dejarlos solos en este día tan especial para ellos. Y para nosotros, más que nada, también para nosotros, porque usted es un recuerdo muy bonito que tiene uno, que es lo mejor para toda la vida, es para toda la vida. Pero pues aquí estamos con ellos, en este día muy especial. Como es costumbre, a pesar de que los precios de las flores y las rosas incrementan hasta un 50% en esta temporada, ningún gasto es más grande que el compromiso de honrar a sus difuntos, aunque sea una vez al año. Pues normalmente la rosa estaba en 50 pesos, la docena ahorita está en 80 pesos. El ramito este, por decir algo, el más, nosotros los compramos de a 30, ahorita están en 45, 50 pesos. Con imágenes de Jennifer Benítez, para Meganoticias, Dagoberto Zambrano. ¡Gracias! ¡Gracias!